Y como os he comentado antes, con José Lu, igual otro jugador del Real Madrid, estuvo hablando ayer en rueda de prensa y efectivamente sonó un tantito a despedida. Y este jugador, en este caso, era Fernan Mendy. Vamos a escucharlo y comentamos la jugada. Aquí os tengo que traducir. Si no me equivoco, te queda un año de contrato con el Real Madrid. ¿Tienes ganas de seguir? ¿Empieza a hablar para una renovación con el Real Madrid o no? No. Honestamente, veremos qué pasa. Estoy centrado en la Eurocopa y pensaré en ello después de la Eurocopa. O sea, nada de dar el sí. En lo que respeta el Real Madrid no creo que sea un tema para hablarlo aquí, simplemente. Bueno, pues par con palabras, blanco y en botella. Fernan Mendy dice que de momento no hay nada de nada y no se puede hacer nada y que no ha hablado con el Real Madrid. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Yo, sinceramente, el tema de Fernan Mendy parece que depende bastante de lo que haga Davis. Por lo visto, el jugador también está esperando un poco para ver qué pasa, cuál es la decisión del Madrid, lo que habla de la gente. Sabes que la gente lleva pidiendo subidas salariales desde hace un montón, algo que nunca ha gustado al equipo blanco. Pero, en cualquier caso, es lo que es, es lo que hay, no se puede cambiar y, en definitiva, vamos a tener que esperar un poco más. Así que, yo, personalmente, espero, deseo y creo que, efectivamente, la cosa tire para adelante. Ojalá que Mendy se quede y que venga Davis también. O sea, es lo que más me gustaría como madrista porque creo que es lo que más nos favorece. Davis es un pedazo de crack de medio campo para adelante. Mendy lo es de medio campo para atrás, básicamente, resumiendo sus posiciones. O sea, que, en definitiva, yo, personalmente, creo que tienen cabida los dos. Pero ahora está lo que Ancelotti realmente crea, lo que le puede venir bien al Real Madrid, lo que no. Y ya está, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con esto y, sobre todo, porque vamos a tener que esperar a que se acabe la Eurocopa para ver soluciones definitivas, respuestas definitivas, decisiones definitivas, ¿vale? No creo, sinceramente, que vayamos a ver nada de esto solucionado antes de que se acabe la Eurocopa. El Madrid yo creo que lo va a posponer todo porque, además, con los jugadores no se puede hablar directamente. Así que, bueno, va a ser complicado.